La gente de Oasis El día, feliz día, años Si la rumba, si la rumba El preso Conozur El preso está llorando De tristeza es encerrada Porque el pueblo ha sentenciado A morir por criminal Porque encontró a su mujer En su leche haciende el amor No se pudo contener Se volvió un criminal Porque encontró a su mujer En su leche haciende el amor No se pudo contener Se volvió un criminal Y tan solo el confesor No maté, si el señor fue Si vuelve a nacer Yo lo vuelvo a matar No maté, dice el confesor Al encontrarás amor En brazos de su rival Y no se pudo contener No maté, dice el confesor Al encontrarás amor En brazos de su rival Y no se pudo contener Luz Bienvenida Luz A los dueños Al cumpleaños de Tupicu Mario Juávez L Y Anet Feliz El profesor está llorando Y no maté, dice el confesor 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 Al encontrarás amor Y no maté, dice el confesor 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 ¡Eso! 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 ¡Ya te voy! Un niño me ha dicho, se ha dicho como toqué No creo en lo que te viene, a todo lo que toco Pero hay que tener cuidado, puede que sea verdad Me corre en el día peligro, y es verdad lo que dice Me corre en el día peligro, y es verdad lo que dice Y de pronto, yo la veo, a mi amada Como otro amor Y me voy, a mi casa, San Juntarra ¿Y qué pasó? No mate a los dos ¿Y qué pasó? No mate a los dos Me encuentro en fecha, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro en fecha, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Un amigo me ha dicho, camincho con otro que... No creo en el día peligro, no creo en el día peligro, y es verdad lo que dice Y de pronto, yo la veo, a mi amada Como otro amor Y me voy, a mi casa, San Juntarra Y me voy, a mi casa, San Juntarra ¿Y qué pasó? No mate a los dos ¿Y qué pasó? No mate a los dos Me encuentro en fecha, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro en fecha, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro en fecha, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad 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 Nos vamos para la selva